Estoy tranquilo viviendo mis males, viviendo mis males, pisando cristales, pisando cristales Estoy tranquilo viviendo mis males, me viéndome cerro en las mares, en el barrio con los chavales, descalzo pisando cristales Estoy tranquilo viviendo mis males, me viéndome cerro en las mares, en el barrio con los chavales, descalzo pisando cristales Si me voy ya nada mal a volver, mi culo nunca estuvo el alquiler, cada vez que fumo tino desaparecer, entre las plumas del humo de Kappa y de HP Si juego es para perder, si no estoy drogado tranquilo ya lo estaré, ya nada me quita hasta ganitas de goler, ni con amperadas con una tola a las 100 Vivir siempre ha sido mi plan B, porque ni la win consigue matar mi estrés Tú podrías ser París y yo tu grato Riffel, pero para ser feliz primero me toca hacer Dime lo que conseguí, si no lo hago yo nadie lo va a hacer por mí, si no lo hago yo nadie lo va a hacer por mí, si no lo hago yo nadie lo va a hacer por mí Estoy tranquilo viviendo mis males, me viéndome cerro en las mares, en el barrio con los chavales, descalzo pisando cristales Estoy tranquilo viviendo mis males, me viéndome cerro en las mares, en el barrio con los chavales, descalzo pisando cristales Ella estigaba con Prada y con Michael Kors, yo con la llaga quemaraba este dolor Y claro está de sobornar la inspiración, cuando ya nada me cura la locura de este amor El canero es un cabrón, es un puto yonki que vive en su adicción Que digan eso quizá me hagas tu favor, a ver si de una vez consigo entrar en razón Pasada de rosca sé que ya nadie me engaña, porque estamos caros caractos de la araña De nada importa que me saquen las entrañas, porque hasta sin uñas noto como me araña Aleluya, el día que me vaya, no es culpa tuya que yo sea un canalla Viene la patrulla que le ponga las gallas, estamos ready para una nueva batalla